Listo mis niños, entonces vamos a arrancar estudiando la parte de nuestra página 42 de esa unidad 3B que se llama School Days, es algo que nosotros habíamos trabajado en la clase pasada afortunadamente, que es un tema de vocabulario, listo. Regálenme un segundito que una mitad del grabado se me está escribiendo y ustedes están en reunión, espérenme un momento, soluciono. Entonces, nosotros ese tema afortunadamente ya lo habíamos trabajado en la clase pasada, es un tema de vocabulario que está relacionado con nuestras materias del colegio. Recuerdan que alguna vez hicimos una actividad en donde yo les mencionaba el nombre del profe y ustedes, o de la profe y ustedes me mencionaban la materia en inglés. We are going to do the same thing today. Eso vamos a hacer rápidamente lo mismo el día de hoy, donde ustedes me van a decir el nombre de la materia according with the name of the teacher. Listo. For example, my friends, if I tell you information technology, information technology, who is the teacher? Ah, lo hice al revés. Who is the teacher of information technology, IT? El profe creo que es Álvaro. El profe Álvaro, claro que sí, ahí está, listo. El profe Álvaro. Exacto, el profe Álvaro es el que nos imparte la materia de información tecnológica o informática, nosotros lo llamamos, listo. Vamos a hacerlo así. Entonces, ahora sí voy a hacerlo bien, que es el nombre del profe, y ustedes me dicen la materia en inglés. Listo. What about this one? What about this one? What do you think? This is physics. Physics. Ah, se me quedó el ejercicio al revés. ¿Quién es el profe de esta? Pero ustedes no ven física, ¿cierto? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, física, 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 para no dejarlos ahí, con la... Ah, yo no estoy compartiendo pantalla. No, profe. No, profe. Un momento, un momento, un momento. Pensé que le estábamos testando el libro. Listo, ahora sí. Entonces, me queda más fácil si les digo el nombre de la materia, ustedes me dicen el profesor, porque ya tengo interiorizado de este momento. Entonces, pónganle cuidado. Nosotros tenemos acá. Resulta que nosotros tenemos aquí Geography, Math, History, Art, Biology. Biology, no Biology, Biology. Listo. Tenemos acá Physics. Mis queridos amigos, cuando lo vean, Physics, la física, es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía, y establece las leyes que explican los fenómenos naturales. Listo. ¿Es química, no? No. Química estudia otro tipo de cosas, como los elementos químicos. Listo. Pues yo no soy profe de ninguna de las dos. La química es diferente a la física, porque la química estudia la composición y propiedades de la materia. Listo. Y la física, la energía, y también pues algunas propiedades, pero bueno. Ambas son distintas y ustedes las van a ver distintas. Ya no me corchen más con las cosas. Listo. Entonces, ustedes tienen ahí. Este, esto significa SpaceX. ¿Listo? Para ustedes vean física, ustedes ya saben que SpaceX no es física, pero no es cuando ustedes se mueven y hacen movimientos corporales. No, SpaceX es, pues, la que les acabo de mencionar. ¿Listo? SpaceX. ¿Listo? My friends, we have here a sculpture. Una escultura que es del señor Sócrates. Entonces, ustedes, ¿qué materia creen que es? Historia. Historia. Sociales. Historia. Haciendo a ti. Proventura. Haciendo a ti. 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 Entonces, aquí, en términos de pronunciación, ustedes deben tener muy, muy, muy claro que nosotros, la H, nosotros la tenemos que... ¿Nosotros cómo la tenemos que poner? ¿Cómo tenemos que poner esa H? ¿Cómo la pronunciamos? ¿Con sonido de qué? History. History. Muy bien. History. ¿Listo? Tenemos que volverla casi una J, pero no tan J. ¿Listo? A 90% J. ¿Listo? Un 90% de J. El resto es un sonido aspirado. Está bien si lo ponen como J en este momento tranquilos. Lo pueden hacer. You can do it. But... Para después, que avancen más en su nivel, como estoy seguro que lo van a hacer en inglés. No es un sonido totalmente de J, sino un sonido más aspirado. ¿Listo? History. Tal cual lo está haciendo Nicole. Entonces, ahí está. Nosotros tenemos acá... We have here this pretty and amazing object. ¿Social? Geography. Geography. Muy bien. Geography. Ajá. Geography. Ahí viene. Listo. Ah, pero se me olvidó los profes. Entonces, SpaceX la da al profesor que a usted les da matemáticas. El profesor Miguel. ¿Listo? History. Where do you see this kind of thing? Laura. Laura. Correct. These kind of things. She knows about this. ¿Listo? Ella hace este tipo de clases, este tipo de historia. ¿Listo? What about this one? Geography. I think that Laura also. Geography. You learn about geography where? Where do you learn? ¿Dónde aprenden? Ese tipo de cosas. La profesora Laura. También la profesora Laura. Exactamente. ¿Listo? La profesora Laura también se encarga de esta materia. ¿Listo? Geography. Vayan ahí escribiendo. Geography. IT or information technology is given by, it's given by, it's given by, it's given, it's imparted by, it's given by, it's given by, teacher Alvaro, teacher Alvaro. ¿Listo? One plus one, this image we have here right now, one plus one is, what is the name of that subject? What is the name of that subject? Math. Math. Exacto. Math. La pregunta primero es, ¿cuál es el nombre de esa materia? What is the name of that subject? Which is? Math. 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 No much. Math. ¿Listo? Math. ¿Listo? Math is given in our school by, ¿quién nos imparte esta bella? ¿Cuál es la asignatura? El vamos a dar a la lección. Miguel Alexander. Teacher Miguel Alexander. Mr. Miguel Alexander. ¿Listo? Entonces, gym or physical education. This is a movement. Physical education. Physical education. What is the name of this subject in Spanish? What is the name of this subject in Spanish? Educación física. Educación física. That's correct. And who is the teacher who gives this class? Who is the teacher who gives this class? Who is the teacher? Who is the teacher? Jackson. Teacher Jackson. There you go, my friends. You got it. So, chemistry. Chemistry. What is the name of this subject in Spanish? What is the meaning of chemistry? Química. 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 Ahí lo tienen. And who is the teacher of this subject? Angela. Angela or? Angela. Patricio. Or? Anita. Teacher Angela. Isn't it? Teacher Angela. Teacher Angela. Teacher Angela in this case, okay? You have both. You have two, I think. Angela and Anita. But she is now with other functions. And what about this one? Biology. 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 Díganlo otra vez. Biology. No biology. 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 Someone wrote in the chat. Give me a second. Biology, my friends. Exacto. Muy bien. Biology. So, who is the teacher in this subject? Angela. Teacher Angela. There you go. There you go. Angela and Anita. No, Anita is not biology. Anita is chemistry. So, my friends, we have here the... También? Oh, my God. I didn't know it. Don't tell her. No le digan. Literature. What about literature? Spanish, maybe. Yeah, maybe Spanish. Maybe Spanish. Work. Literatura. 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 And who is the teacher of this subject here in Colombia? Professor Freddy. Teacher Freddy. Teacher Freddy. Yes, Freddy. So, familiarize the name of the subject in English with the teacher. That helps to remember the vocabulary. Okay? Entonces, intenten familiarizarse. Intenten acoplar los nombres de las materias en inglés con el profesor que las da. Así ustedes se van a acordar con más facilidad el vocabulario de estas cositas. Entonces, ya sabemos que el profesor, por ahí, ni colpilas con el micrófono, mamá, mientras estoy hablando. Apágalo, por favor. Ya sabemos que el profesor Freddy es el que nos enseña literature. Listo? Literatura o español. Listo? In Colombia, Spanish. And the last one is, what is the name of art? And where do you see this subject? Art. 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 And who's the teacher? Art. Sergio. 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 Give this subject. Listo? Muy bien. Ahí lo tienen clarísimo. Entonces, ustedes, relaciones. Listo? Nosotros tenemos acá, tenemos aquí un diálogo. Listo? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a leer todo el diálogo. Voy a leerlo yo todo. Ustedes van a escucharlo. Van a leer conmigo. Van a seguir la lectura conmigo. Un momento, por fa. Un momento, por fa. Un momento. qué pena con ustedes entonces yo voy a leer el diálogo y ustedes van a seguir la lectura mentalmente y visualmente conmigo vale entonces brand monica brand monica listo yo solamente voy a leer el contenido como tal dice so monica where do you come from i come from a small town in british colombia which one which one couple loops i don't believe it what a small word i come from there too really where do you live next to the park which school did you go did you go to i went to break in high school me too when did you finish school in 1999 oh i finished two years later than you in 2001 do you remember mr hand mantle he was my favorite he was the chemistry teacher no 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 that was mr proof mr mantle or dark physics oh yeah he started to book from the last chapter uh yeah he finished after one at the end of the year well mr proof was funnier than mr mantel so i remember we all laughed during his lesson that's right i really enjoyed his lessons i understood chemistry chemistry better than any other lesson they still teach there you know my cousin is teacher at brecon high school and they work together i think they're over 60 years old now are you sure i think mr proof is a lot younger than mr mantle well i don't know but i can tell you that it's more popular than any other teacher there you're kidding listo ahí está ese es nuestro diálogo listo entonces mientras yo ingresaba pues su tarea era mirar este 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 texto entonces no me demore mucho son cinco minutos sin embargo vamos a dar otros cinco minutos para que ustedes analicen este texto listo analicen este texto y ustedes me digan qué palabras desconocidas desconocidas pueden encontrar vale to it hizo hagamos después y y Gracias. Gracias. ¿Quién lo dice, papá? Brian. Cuéntame en qué participación. Una, dos, tres, cuatro. Y así yo sé más fácil. En la quinta, profe. Quinta. One, two, three, four, five. ¿Me too? ¿Me too? Sí, señor. Me too. Entonces esa es yo también. Entonces Mónica le está diciendo, I went to Brecon High School. ¿Listo? Yo fui a tal, a la escuela Brecon. Y ella le dice, Brian le dice, me too. O sea, yo también. ¿Listo? Listo, profe. Entonces tenemos acá. Padres, padres, padres de familia era 11. Recuerda, ¿tú te acuerdas? ¿Recuerdas? Profe, una palabra que me hace rara es keeping al final, dice Mónica. You're kidding, you're kidding, you're kidding, you're kidding. Es cuando está diciendo, apaga el micrófono, papá. Apaga el micrófono, papá. You're kidding es que estás bromeando. O sea, como que no le crees algo irónico. Eso que le están diciendo algo irónico, entonces you're kidding, no te creo. Como que estás bromeando. Como que estás bromeando. Gracias, profe. Mónica, cuéntame, porfa. 1, 2, 3, 4, I went to, no, I went to Brecon High School. Mónica. Mónica, 4, ¿sí? Dime. No, más arriba. Papi, cuéntame las participaciones, cuéntame, Mónica, 1, Mónica, 2, Mónica, 3, así yo sé más fácil de dónde estás buscando. Mónica, 4. Mónica, 4. 1, 2, 3, 4, I went to Brecon High School. No estás contando bien. Ah, perdón, Mónica, 2. Ah, diferente. 1, 2, Kamloops. Kamloops es el nombre de la ciudad donde Mónica... Was born. ¿Listo? Kamloops es el nombre de la región de donde viene Mónica. ¿Listo? Ah, bueno. No. 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 Gracias. 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 Es el capítulo de un libro. Listo, profe. Gracias. 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 Listo, mis niños. Entonces, ¿qué vocabularios conocidos encontraron por ahí? ¿Quién me cuenta? Grafe, ¿qué significa? Under. Under, under, under to, under. ¿Me puedes decir quién lo dijo y en qué línea, porfa? Mónica y ya te digo. Mónica, Mónica, Mónica. 8. So, we have here, that's right. I really enjoyed his lessons. I understood. Ese understood resulta que es un verbo irregular. Entonces, nosotros tenemos the base form, que es understand, y tenemos understood, que es el pasado. Y como es un verbo irregular, cambia totalmente la escritura y pronunciación del verbo. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con esos verbos irregulares. ¿Listo? Understood. ¿Alguna otra palabra? Ustedes digan, ni idea. Si yo les pregunto a ustedes, what is the meaning of funnier? ¿Quién me dice qué es funnier? Funnier. ¿Más divertido? Exacto. Exacto. Funnier es más divertido. Entonces, más divertido que. Entonces, cuando nosotros tenemos más divertido que algo, tenemos aquí Mr. Proof was funnier than Mr. Mantle. ¿Qué creen que dice acá? Mr. Proof was funnier than Mr. Mantle. ¿Qué creen? Que el profesor Mr. Proof fue más divertido que el profesor de Mr. Mantle. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Mr. Proof was funnier than Mr. Mantle. Para nosotros comparar es súper clave que ustedes tengan pendiente este than. ¿Qué significa este than? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Ahí está. ¿Qué? Entonces, si yo digo Mr. Proof was funnier than, ese than significa que. Y es súper clave que nosotros lo tengamos clarísimo para lo que estamos viendo acá, que son comparativas, son formas comparativas. Por ejemplo, aquí si yo digo, Mi casa es más lejos que la de mi primo. ¿Listo? Entonces, cada comparativo, cada comparativo que nosotros vamos a ver, lo vamos a finalizar con, lo vamos a usar con este que. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra palabra? Profe, ¿qué es British? ¿Cómo? British. British. British es británico. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá. Imagino que lo viste aquí arriba. Uh, fácilme fue. Aquí, aquí, aquí. British, British. Town in British Columbia. ¿Listo? Entonces, eso es una parte del Reino Unido. ¿Listo? Mi niños, ¿qué creen que significa aquí, I understood chemistry better than any other lesson? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me dice eso? Better than any other lesson? ¿Quién me dice eso? Me dice, yo entendí química mejor que cualquier otra lección. ese mejor que exacto lección ellos le llaman lección a clase nosotros vamos a decir clases listo entonces ahí está ese verdad listo ese verdad es mejor que excelente súper clave que tengan esto para la explicación que les voy a dar listo verde aquí que es que ir acá si ustedes tienen acá no well that i don't know but desde acá i can tell you that is more popular than any other teacher there que me dicen ahí i can tell you desde acá pero puede decir que es más popular que cualquier otro exacto muy bien pero nosotros porque tenemos ese amor ahí que significa amor más más muy bien excelente muy bien esto muy bien resulta que me van a poner mucha atención cuando ustedes tienen en una división silábica adjetivos ya hemos visto 500 mil veces que es un adjetivo son las palabras que escriben cosas o personas cuando tenemos adjetivos de más de tres sílabas de más de sílabas de tres o más tres y las popular en este caso son tres vamos a usar el more atrás listo no le vamos a decir popular como decimos acá ver o como decimos acá father o como decimos acá fanier no ahí no hacemos eso lo que vamos a hacer es more popular listo vamos a colocarle el more pero tranquilos que esa explicación de la explicación total gramática de comparativos y superlativos la vamos a tener la próxima clase esto es como para que ustedes se metan en la idea de que vamos a ver comparativos y superlativos pero que son los comparativos y los superlativos resulta que cuando nosotros tenemos el comparar el adjetivo que vuelvo y les digo es la palabra con la cual nosotros describimos personas o cosas cuando nosotros tenemos adjetivos también tenemos grados comparativos y grados superlativos qué significa eso que yo puedo decir en un adjetivo comparativo yo soy más gordo que mi papá ahí yo estoy comparándome con mi papá con el adjetivo que gordo listo entonces si yo lo quiero decir en inglés hay en a father dan night at eso yo soy más gordo que mi papá ahí estamos comparando esto es uno de los de los temas que ustedes pueden casi que traducir literalmente y no van a tener problema tanto es piensenlo siempre en inglés nada en español esto yo les doy las traducciones para que se le dé una idea de que vamos a comparar por medio de adjetivos esto que es lo que vamos a comparar cuando estamos hablando de este comparativo estamos comparando cuántos sujetos 2 listo siempre 2 comparativo cuando estamos comparando todos sujetos vamos a decir comparativo form vamos a comparar 2 listo eso en cuanto esto es una explicación muy rápida de los comparativos la vamos a tener tranquilos y tranquila la próxima clase de una manera más extensa pero qué pasa hay algunos comparativos que tienen formas irregulares las formas regulares es que les voy a explicar la próxima clase las irregulares son aquellas como ustedes ya saben no tienen ningún tipo de forma no hay manera de aprendérselos por medio de una regla gramatical lo que tienen que hacer ahí es bajar o sea de memoria cuando nosotros tenemos queremos decir que algo es mejor que otra cosa no decimos more good si no decimos better listo no decimos gooder si no decimos better son irregulares listo como nosotros podemos ver ahí miren acá chemistry is better que hayan de su que me sirve verdad de any other listo better mejor cuando queremos expresar lo contrario ya no mejor si no decimos lo peor que es el es el adjetivo del bad no decimos badder decimos words que es lo peor como que es la peor clase que he tenido is the worst class i have ever had listo e ford como decimos acá en el ejemplo ford ford es la distancia a lo lejos listo este ford es lo más lejos listo de ford entonces yo puedo decir mi colegio es está más lejos que tuyo maestro is ford and yours listo ford and yours aquí nosotros podemos decir fuerte of water that's the same and work and both works fine voltar ok ambos están bien los pueden expresar el mini al match el mini match podemos expresarlo con more entonces nosotros queremos decir aquí el more y more popular bueno aquí está más popular en caso de de adjetivo comparativo el super del comparativo recuerden los comparados el superlativo resalta una cualidad dentro de un grupo listo entonces miren recuerden mi pocillito yo tengo aquí mi pocillito del paris saint germain donde nosotros tenemos aquí mi bonito pocillito entonces digo da dispensado y es more spirit prior es más bonito dan 10 listo este es más bonito que este listo y estoy comparando dos pero cuando digo superlativo pues pensé que iba superlativos ahí no importa de una vez les digo cuando digo superlativo es que yo estoy diciendo que this is the prettiest y ya no le agregamos la e y la r sino que le agregamos una est esas terminaciones las explicamos la próxima clase no hay problema lo importante es que ustedes sepan que hoy que se vayan con la idea de que los comparativos comparan dos y los superlativos resaltan una cualidad dentro de un grupo yo juraba que decía aquí superlativos aquí solamente en la unidad nos está mostrando la parte comparativa pero ustedes van a aprender comparativo y superlativo listo entonces comparativo form el regular aquí si chipper ir en la el aire strange stranger big bigger happy happier popular muy popular listo qué pasa aquí si ustedes hacen la división silábica lo que les digo miren si cuantas silabas tiene chip una strange 2 10 una happy happy tiene dos popular tiene tres si tiene tres tenemos que agregar el more siempre eso y tienen aquí los irregulares nosotros vamos a trabajar esto la próxima clase con más profundidad no se preocupen dime si tiene más de tres si tiene más de tres también usas el more tres o más de tres listo a ver déjame pensar en más de tres dame un segundo resolvemos esta duda déjame pensar en una de más de tres no sé con confortable listo que cómodo confortable 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 listo entonces tiene tiene cuatro en este caso entonces tú puedes usarlo también more confortable y esto funcionar al principio expensive expensive bueno tiene tres pero tres o más de tres usamos el more listo ahora sí me acabo la clase dime alguien me hablar no pero en la próxima clase es después del descanso sí usted la otra clase usted nos va a explicar más a profundidad no sí es que no había entendido y pensé que la próxima clase ajá la próxima otro día por ahí el otro año sí profe no 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 entrando de descanso les voy a explicar bien comparativos y superlativos listo era para que ustedes se dieran una idea y está entonces mejor dicho vayan por favor tómense en un juguito estiren hagan un calentamiento mejor dicho porque lo que viene no es difícil pero se va a complicar si ustedes no prestan atención entonces vaya como en algo descansen se parece de la silla hagan estiramientos pausa activa y nos vemos en medio de ahorita chao profe bye bye my friends chao profe chao lo lo Gracias. 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 Buenos días, Robert. Buenos días, Robert. me estáis. ¿Por qué? hizo. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso? Yo creo que se ha ocupado de ti. Gracias. 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 Listo, en un minutico ya vamos a asistencia. Buah. Buenos días, profesor. Yo no me he conocido tarde porque ya estaba de viaje y llegué muy de la madrugada y me la he empezado a ver si me podía hacer el favor y me podía decir que estaba a la primera hora y me he colocado a asistencia de la anterior. Gracias. ¿Pero no pudiste ingresar o ingresaste tarde? No entendí. Ingresé tarde, profesor, porque ya estaba de viaje y llegué mucho a la madrugada y me levanté hasta ahora. Vale. A ver si me podía explicar qué hicieron en la primera hora. Ya voy, papá, ya voy. No. 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 ¿Afanador César? Presente ¿Alvarado Ortega? Presente ¿Alvalo Casalles? Presente ¿Arias Michael? ¿Ariza Pinzón? Presente ¿Osiquiel Prieto? Presente ¿Botista Acuña? Pernal Arias Presente ¿Aracante? ¿Ya sigues internet? Casillo Verdas Presente Clavijo Chaux Clavijo Chaux Sara Pe Ortiz Flores Marinare Presente Ancor Juelayon García Godoy Charik ¿Cómo es el Cisabal Ricardo? Presente González Galicia Edison Presente Valtero Sucho Adana Vigueras Sierra Nicole Presente Jaime Macías Nicole Leon Garzón Sara León Garzón Sara Presente Profe López Duarte Andrés Miguel Durán Daniela Presente Miranda Peña Kelly mogollón alborado moreno matías presente profe para granados daniel pasa tú que la obra intero díaz maría alejandra y se pulver a que y con machete presidente profe ibas angulo presidente profe rodríguez mariana pedra sierra sara presente sagra maria alejandra presente profe sánchez fajardo carlos y 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 ¿Quién me está hablando? Laura Plazas. Plazas, listo. Sánchez Vázquez, Ana. Presente, profe. Iquetriana Joan Santiago. Presente. Tornegra Camacho Juan Pablo. Trujillo Álvarez Juan. Presente, profe. Bastiro Guzmán, en directo. Presente. Momento. Listo, meninos. Gracias. Entonces, vamos a arrancar. Como les dije en la primera hora, nosotros en esta nos vamos a encargar de hacer una explicación gramatical de nuestro tema, Charik, vale, ya te coloco la asistencia. De nuestro tema de comparativos y superlativos. Aquí en nuestra unidad solamente nos están diciendo lo que serían nuestros comparativos. Sin embargo, yo considero muy importante que ustedes sepan las dos partes de la historia, listo, para que de una vez los vean. Y yo sé que ustedes son muy, muy inteligentes y las van a agarrar súper rápido, listo. Entonces, como les decía en la primera hora, nosotros teníamos adjetivos que se usan para describir, para describir personas o cosas, adjetivos. Cuando nosotros tenemos adjetivos, nosotros los podemos comparar o nosotros podemos resaltar lo más o lo menos de ese adjetivo. Para eso serían los superlativos. Vamos a comenzar. Les voy a compartir. Les voy a compartir. Acá, nosotros tenemos una vez más nuestro, ¿me confirman por lo que estén viendo la imagen? Listo, genial. Entonces, nosotros tenemos aquí una vez más nuestro comparativo. Vamos a empezar con los comparativos, listo. Entonces, nosotros tenemos acá just a baby, un bebé and a kid, un niño, listo. So, my friends, who is younger? ¿Qué quiere decir who is younger? ¿Cuál es el más joven, profe? Achu, gracias. ¿Cuál es el más joven? ¿Quién es el más joven? Entonces, ustedes, ¿quién dirían? Mel o Peter? Who is younger? Mel. Mel. Entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Nosotros podemos decir fácilmente. Podemos escribir acá. Escribamosla aquí. Mel. Mel. Is younger. Is younger. Dime. No se ve nada. Ah, caray. Me va a tocar compartirla toda. Déjenme un segundo. No, marcador no funciona. Entonces, voy a ir jugando con el chat y con esta página. Listo. Yo voy a ir pasando súper rápido. Entonces, tenemos acá. Si nos preguntan who is younger. ¿Listo? Who is younger. ¿Listo? 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 Who is younger. La respuesta sería Mel. Y es younger. Dan. ¿En quién? Mel. Peter. Peter. Mel is younger than Peter. ¿Listo? ¿Cuál es el adjetivo ahí? ¿Quién me puede identificar al adjetivo? ¿Jonger? Young. Young. Solo young. Younger. Ahí estamos comparando. ¿Listo? Young es el adjetivo que significa joven. ¿Listo? Si yo le añado a ese young la e y la r, ¿estoy qué? ¿Comparando o haciendo un comparativo o un superlativo? Comparando. Comparando. Comparando, pues. Ahí está. Siempre a los comparativos que sean, que no sean irregulares, siempre le vamos a añadir con er al final. Ustedes ven acá, younger. Mírenlo ahí. Younger. ¿Listo? Ahí está. Who is younger? Mel is younger than Peter. Entonces, este than, como les decía en la primera hora, es súper importante y súper clave que ustedes lo tengan presente, porque es el que. O sea, Mel es más joven que Peter. Mel is younger than Peter. ¿Listo? Ese than es súper importante para los comparativos. No puede haber comparativos sin ese than. ¿Listo? Than. Ese que. No se vayan a confundir con este what. Este what. Es de pregunta. ¿Listo? Carlos, cuéntame. No, profesor. Es el que levantó la mano. Ah, vale. Perdón. Listo. Entonces, who is younger? Entonces, Mel is younger than Peter. Ahí lo tenemos súper claro. Ahí ese es nuestro primer. Entonces, yo me voy a la siguiente. Who looks happier? Who looks happier? ¿Qué significa esa pregunta? Who looks happier? ¿No es más feliz? ¿Quién está más feliz? Excelente. Muy bien. ¿Quién está más feliz? En este caso, si ustedes, ¿en qué? ¿Cuáles son las? ¿En qué termina? ¿Qué terminación estamos dándole ahí? ¿En ir? ¿En ir? ¿En ir? Exacto. Arriba teníamos ir. Aquí le estamos agregando una ir latina. ¿Por qué? Porque resulta que todos los adjetivos que terminen con y, o los adjetivos que terminen con y, lo único que vamos a hacer es eliminar la y. Y, ¿qué vamos a hacer? Colocar de una y latina y la R normal. Entonces, si yo digo, who looks happier? Who looks happier? Appier. Yo voy a decir, Roger o Ron. Ron, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es más feliz? Who looks happier? Roger o Ron. 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 ¿Por qué Roger? ¿Quién se ve más feliz? ¿Quién le da ahí? Ron. ¿Por qué? Porque sé que tiene más guita, más plata. ¿Listo? Entonces, Ron. Ron está más feliz. ¿Listo? Entonces, decimos, Ron looks happier than Roger. Ahí está. ¿Listo? Ahí nos están preguntando y nos estamos respondiendo. Todos jugando con el chat. Miren todos el chat. Dicen, Ron looks happier than Roger. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿quién me repite la regla? ¿Por qué le estamos colocando esa y latina en lugar de esa y? ¿Quién me dice? A ver, Nicole. ¿Por qué me puse siempre? Que sea una palabra que tenga y griega, toca cambiársela por y latina. Exacto. Pero no cualquier palabra. ¿Qué tipo de palabra? ¿Con qué tipo de palabra estamos trabajando? ¿Con las regulares? No. ¿Con las regulares? No. La palabra que usamos para describir, ¿cómo se llama gramaticalmente? ¿Cuál es la categoría gramatical de las palabras que usamos para describir personas o cosas? Puntuales. Adjetivos. Adjetivos. Muy bien, Daniela. Muy bien. Por ahí alguien más lo dijo. Excelente. Adjetivos. Entonces, todos los adjetivos, la reglaba así, todos los adjetivos que terminen con y, lo vamos a cambiar esa y por una y latina y añadimos la r normal. ¿Listo? Aquí. Who looks happier? Ron looks happier. ¿Listo? ¿Quién está más feliz? Ron está más feliz. ¿Listo? Ahí lo tenemos súper claro. Vamos a ver acá. Si yo digo who, which, which one is more comfortable. Comfortable. Which one is more comfortable. ¿Cuál familia es más confortable? Exacto. Más confortable. Comfortable. ¿A detach house or a mansion? ¿A mansion? ¿A detach house? ¿A detach house? Sí, profe. ¿En serio? Comfortable. ¿A mansion? ¿A mansion? ¿A mansion? There you go. ¿Listo? Entonces, mis niños, aquí, el aspecto gramática. ¿Por qué nosotros aquí no le colocar? ¿Cuál es el adjetivo? ¿Quién me dice el adjetivo ahí? Confortable. Exacto. Confortable. Comfortable. ¿Listo? Ese es el adjetivo. ¿Por qué nosotros no vamos a decir... ¿Por qué no le agregamos la terminación así? Confortable. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Por qué está el more? ¿Por qué está el more? ¿Y por qué está el more? ¿A quién más le iba a decir por ahí? Porque tiene más de... Más de tres... Sílabas. Sí, sílabas. Por ahí soflaron. Muy bien. Excelente. Sílabas. ¿Listo? Niños, para los que todavía tengan dudas de cómo es la división silábica, no hay problemas. Mire, yo se los voy a decir ya. ¿Listo? La división silábica es, por ejemplo, miremos el nombre de Juan José Rincón. Juan... Juan tiene dos sílabas. Who, and. Pasa lo mismo en inglés. Nosotros decimos con travel. ¿Listo? O aquí, en este caso, con for... Sí, tres. ¿Listo? Ustedes hacen esa división silábica. Tres o más de tres tiene que llevar el more. No podemos, no podemos, y aquí grábenselo, escríbanlo acá en la frente para que todo el mundo vea y les pregunte. No podemos añadirle R a los adjetivos que tengan más de tres sílabas. ¿Listo? Eso en cuanto a los comparativos. Entonces, at this specific moment, en este momento específico, por favor, cuéntenme si tienen alguna duda. Duda, inquietud, sugerencia, reclamo, solicitud, lo que sea. La duda, por pequeña que sea. No hay preguntas bobas. Por ahí somos bobitos si no preguntamos. Nadie tiene dudas. Todo mejor dicho, súper claro. Profe, para mí era más confortable estar en familia que la mansión. Bueno. Pero el aspecto gramatical. ¿Alguna duda? Nada. ¿Todo clarísimo? Bueno. Bueno. Kilian, dime. Sí, porque se reemplazaba la y con la y latina. Listo. Entonces, nos devolvemos. Nos vamos acá. ¿Por qué reemplazábamos la y por la y latina? Porque resulta que si nosotros escribimos acá, happier, con y, suena mal. Se ve mal. Es totalmente agramatical. Lo que tenemos que hacer ahí es siempre cambiarlo por una y latina. Happier. ¿Listo? Happier. Dramaticalmente. Eso es lo que nos dicta el inglés. ¿Listo? Y siempre lo vamos a hacer. ¿Listo? Por ejemplo, soleado. Sunny. Nos decimos sunier. ¿Listo? Sunier. Listo. Es más soleado. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? Nada. Continuamos. Entonces. ¿Alguien le da toda la mano? Cuéntame todo. Sharik, dime. ¿Dime, Sharik? Sharik. Bueno, no sé. Listo. Entonces, seguimos pues. Otros tenemos acá. Arranquemos desde el segundo. Aquí, en este primer ejercicio. En este segundo. Vamos a arrancar con este. ¿Cuál es el adjetivo acá? ¿Quién me lo puede definir? ¿Quién me lo puede descifrar? Solamente descifrenme cuál es el adjetivo. Melgar. Melgar is. La palabrita que está ahí en diferente color. Es hot danfusa. Perdón. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Quién me dice? Punto número dos. Hot. Hot. Pero sería hot. Exacto. Muy bien. Entonces. Sería hotter. ¿Listo? Sería hotter. Ahí está. Hotter. ¿Listo? Hotter. Hay una regla para doblar la última consonante, pero no los quiero llenar con reglas gramaticales. Entonces, por un momento, ese hotter, metas en la cabeza que tiene doble T. ¿Listo? Hotter. Ese theory. Entonces, Nicole Estevano, pues con mi llamadorcito de lista. Llamadorcito de lista al azar. Ustedes son séptimos, ¿cierto? Vamos a ver personas. Bienvenido al selector de alumnos. Para comenzar, iniciar. Siguiente. Joan Santiago Tiquetriana. Buenos días. Buenos días. Joan. Te toca la número tres. Vamos a hacerla los dos. ¿Listo? Tú dices Barranquilla y es Diri, es la palabra, ya en Bogotá. ¿Cómo crees que va escrito ese adjetivo? Barranquilla es Diri, Bogotá. Listo. Entonces, ya habilité el chat. Intenta, por favor, escribirlo en el chat de la llamada para ver cómo te quedó. Porque pronto no te entiendo bien. Entonces, escríbelo. Vale, profesor. Escríbelo a ver cómo. Ustedes también. No en el chat, pero sí escríbelo en su cuadernito. Tengan ahí la respuesta por si algo. Vayan levantando la manito por si quieren participar. Bueno, como quieran. Profesor, no sería Barranquilla y es Diri, Diri. Listo. Es una opción. Es una opción. Levanten la manito, por favor. Estamos esperando la respuesta de Tique. Se prepara María Alejandra Sainz. Barranquilla es Diri, Diri, Bogotá. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Ahora, de las personas que me levantaron la manito, la primera es Nicole. Nicole, ¿por qué me sustentas tú de que eso está bien? ¿Qué tal esté mal? No, profesor, está bien porque se tiene que cambiar la Y por I latina. Y agregar ER. Súper. Ahí está súper bien. Listo. Entonces, María Alejandra Sainz, buenos días. No me acuerdo si estaba en la lista. María Alejandra Sainz. Voy a abrir la lista súper rápido. Seguramente no está. O quiero creer que no está. Dice, dice. María Alejandra, tú me dijiste asistencia. Respóndeme, por fa. O si no te quito aquí la asistencia. Porque no me está respondiendo. Vale, no hay ningún problema. Y eso, nuestra siguiente persona sería Nicole Estefaniquera Sierra. Nicole, ¿qué opinas de ese punto que estás teniendo ahí en pantalla? El punto número 4. Rachel is, the adjective is nice, damn Peggy. Creo que se lo tiene que poner el aire. A ver, dime el resultado final. Bótame la oración completa. Diría, Rachel is neither, damn Peggy. Ahí está muy bien. Listo. Solamente te voy a corregir aspectos de pronunciación. Pero en cuanto a la gramática, súper bien. Rachel is nicer. Nicer. No nicer, but nicer. ¿Listo? Damn Peggy. Qué Peggy. ¿Listo? Ahí está súper bien, Nicole. Muy bien. Sara Sofía León Garzón. Sí, profe. Sara Sofía, la 5 la vamos a hacer tú y yo. Entonces, Eddie Murphy is funny. Funny es el adjetivo. Dan Jack Nicholson. Entonces, ¿qué crees que voy a hacer ahí? Profe, creo que hay que cambiarle la Y por I latina y poner el R. Listo. Dame el producto final. Ya tienes la teoría clara. Ahora la practica. Eddie Murphy is funnier de Jack Nicholson. Fresca. Solamente igual te corrijo aspectos de pronunciación, pero gramaticalmente te quedó muy bien. Decimos Eddie Murphy is funny. Muy bien. Dan. S-T-H-A-N. Dan. Dan. Listo. Dan Jack Nicholson. Listo. Vale. Ah, muy bien, Sara. Excelente. Yo no estoy en Fran Corjuela. Creo que no está. Fran Corjuela. Yo no me acuerdo que lo haya hecho. Fran Corjuela. Si está a la primera, pero no a la segunda. O sea que no está. Andrés Esteban López Duarte. No está. ¿Por qué le puedo hacer yo? Estoy pescando. Es que siempre me participan los mismos. Yo sé que ustedes están ahí muy pendientes, pero no necesito saber de los demás. Ricardo Gómez Aristizabal. Decimos que Aristizabal es por la G. ¿Qué es el último que fue? Aristizabal. Listo. Entonces tienes la asistencia de la segunda obra, papá. Dí buenos días y vamos a hacer las seis nosotros dos. Ricardo. Ricardo tampoco esta vez, Juan. ¿Por qué lo hago de esa manera? Entonces yo quito aquí la asistencia a mi querido Ricardo. Listo. Juan, ahora sí, dale. Mail is friendly. Creo que no toca cambiarle nada. O sí, la Y por latina y se le pone el R, ¿no? Dame el resultado final. Melis friendly. Juan Mark. Listo, excelente. Entonces, vamos a coger un... ¿Qué? Una o dos segundos de opinión. Entonces, Nicole, ¿qué piensas de eso? Pues eso tiene más de tres. O sea, tiene tres palabras, síntesis y al mod. Y creo que la palabra no se cambiaría. O sea, no se prendería la Y latina. Listo. Votame el resultado final. Sería Mail is more friendly than Mark. Muy bien, Nicole, excelente. Entonces, pilas acá, Juan. Nosotros decimos, Mel is friendlier than Mark. Eso está incorrecto. ¿Listo? Si nosotros decimos friendlier, está incorrecto. ¿Por qué? Porque friendly tiene tres sílabas. Entonces, friendly. ¿Listo? Tiene tres sílabas. Es que pensé que era después de tres sílabas que no se podía poner el... Listo, no. De aquí en adelante ya no se te olvida que son tres o más. Tres o más. Tres o más. ¿Listo? Tres o más. Tres o más. Entonces, tú dices, aquí no se le toca. More friendly than Mark. Y ya. Ahí está. Súper fácil. Esos son nuestros comparativos. Súper fáciles. ¿Listo? Y nosotros tenemos acá. Listo. Entonces, nosotros tenemos acá. Naren Roxana Flores. Y tú sí estás. Tú siempre estás. Naren. ¿Cómo estás? Bien, profesor. Listo, Naren. Vamos a hacer las siete de los dos. ¿Listo? Bueno. Decimos acá. Todos poniendo mucha atención. Mutual funds are safe than the ventures. Entonces, no te fijes en qué son fondos, nada eso. Fíjate en el adjetivo. El adjetivo es safe. ¿Qué significa? Safe. 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 ¿Qué crees que significa safe? ¿O quieres la ayuda del público? ¿Guardar, profesor? ¿Guardar? Bien. En este caso, cuando hablamos de economía, safe es ahorrar. Pero también es guardar. Safe. Si tú pasas su teléfono o ustedes pasan su teléfono o computador a inglés, ahí les va a dar safe. Les va a preguntar que si quieren guardar, entonces ustedes van a ver safe. ¿Listo? Esa tiene dos significados. En este caso significa ahorrar, porque estamos hablando de plata. Entonces, si tú tienes safe, ¿cuántas sílabas tienes safe? Dos, profesor. Safe. Dos, profesor. Listo. Listo. Naren, ¿cómo diríamos ahí el comparativo? Si tiene dos. Nos tocaría ponerle i latina y eric. ¿Por qué, mamá? ¿Cómo así? ¿Por qué i latina si no estamos acabando con ninguna y? No, profe, dije que no toca ponerle ninguna de esas dos. Ah, entonces, ¿cómo la...? Ah, tú dices safe normal. Sí, señor. No. No, ahí lo que tenemos que hacer, safe, como es un adjetivo, mirenlo así, corto, tienes que agregarle a R. ¿Listo? Entonces decimos, most of all fans are safer. Safer. ¿Listo? Desde aquí la respuesta sería, safer. Safer. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas ahí pendiente. ¿Listo? Safer. Edison, Leonel González, Galicia. Edison. Me dirijo a la asistencia. Hace poquito se salió. Sí, profe, cuando usted llamó a Ricardo Gómez, él se salió. Vale. Yo cumplo con cambiar aquí esta asistencia. Yo creo que estoy perdiendo mi tiempo llamando asistencia. Debería yo llamarla de esta manera. Entonces, ya. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Levanten la manito. Los que quieran participar. Y listo. Yo lo hago por orden. ¿Listo? Tenemos, upa, bastantes personas. Entonces, vamos a empezar por orden. Daniela Mejía fue la primera. Eso para él, ¿quién quiere ser millonario? Que levanten primero. Que primero aprieta el botón. Entonces, Daniela Mejía. Daniela, la 8 es para ti. ¿Listo? Entonces, Daniela. Ralph turn up late. Entonces, late. ¿Qué significa la late? Daniela. Es tarde. ¿Tarde? Listo. El adjetivo sante sería agregarle la R. Listo. Niños, ya votenme el producto final. No me digan la regla. Ya la tienen la regla clara. Votenme el producto final. ¿Cómo sería el adjetivo ahí? Later. Later. Muy bien. Later. Ralph turn up later than Darren. Ahí lo tienes claro. Listo. Nicole Estefan Higuera. Tienes la 9. ¿Yo puedo hacer la 10? No sé. ¿Por qué no la 9? Ay, profe, por favor. Es que creo que ya sé cómo es la 10. Ya crees, pero ¿sabes cómo es la 9? ¿Por qué? Profe. Apaguen, apaguen micrófonos. Dime, Nicole. Pues creo que, pues, normal. Yo creo que ya no. Listo, está bien. Entonces, hazla a 10. Yo pensé que era porque no la habías entendido. Entonces, no quería. Pero hazla a 10, entonces. Pues la 10 sería ponerla, o sea, a R, ponerle otra D y... No. ¿No? No. Esa es normal. Har. Y le agregamos una ER. La doble, la doble consonante, ¿listo? Es cuando tenemos, por ejemplo, me voy a devolver aquí. Con harder. Entonces, tú estás viendo aquí, consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Todos acá. Consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos consonante, vocal, consonante, sí doblamos la última consonante cuando hacemos el comparativo. Por ejemplo, en harder. ¿Listo? Pero acá, como nosotros tenemos, en la siguiente, tenemos acá, vocal, consonante, vocal, consonante. Mira, vocal, consonante, consonante. Ahí no aplica la regla de doblar la última consonante. ¿Ves? Entonces, ahí no hacemos doble consonante. Ahí hacemos harder, normal, con la I y la R, como ya lo sabes. ¿Listo? Genial. Listo, la siguiente personita es Dana Sofía Sánchez. Dana, entonces, haz la nueve, por favor. La nueve, profe, pues yo creo que sería así como está, ¿no? ¿Así como está? ¿No le agregas, no le tocas, no le maquillas nada? No sé, profe. Dana, listo, no hay ningún problema. Carlos, ¿qué piensas de esa nueve? Pues digo que él se deja como está, porque termina en él. Se deja como está. Le podíamos poner, pero... No, pero... No, pero... Vótate con una, porque me da las dos opciones, ¿no? No, pues... La primera, porque la primera que... Podríamos dejarla, no podríamos quitar, no. Pues tan fácil. Entonces, tú lo dejas así. No, ahí. Yo lo dejo así. Listo. La siguiente persona sería... Dana, bájame la manito, por favor, para yo saber quién sigue. Kilian, ¿qué piensas de esa nueve? No sé si me levanté la mano, por favor, pero de la nueve... ¿Qué tocaría de agregarle a otra R? ¿Otra R? No. No, profe. Niños, para este tema es súper clave que ustedes cuenten silabas. Cuenten silabas. Cuenten división silabas. Manu, tienes dos y dos. Profe, ¿puedo tratar de hacerlo? Niños. Espérame, ¿por qué va a salir primero? Entonces, tengo apenas las personas para los ejercicios, entonces esta la voy a hacer. Si ustedes tienen Niños, 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 ¿cuántas silabas tienen? Dos. Niños. Bueno, independientemente de que sea uno o dos, Niños, entonces, si tienen solamente... Esta creo que es una, Niños, Niños, sí es una, Niños, Niños. Miren el sonido, Niños. Ustedes no separan el Ni-er, dicen Niños. Si ustedes tienen ahí ese Niños, tienen solo una sílaba. Si tienen una sola sílaba, tienen que agregarle E-er, niños. La única manera con la que ustedes dejan tranquilo y en paz esos adjetivos es que tengan más de tres o tres. Si ustedes ven adjetivos corticos, si quieren no cuenten por sílabas. Miren adjetivos corticos. En este caso, Niños es un adjetivo cortico. Entonces, si ustedes miran ahí y dicen, Niños es un adjetivo cortico. Entonces, si es cortico, tengo que hacerle E-er. Sí o sí. ¿Listo? Obligatorio. La única manera, y repito, y escríbanlo ahí en su cuaderno, la única manera que ustedes no tocan el adjetivo es cuando ese adjetivo tiene tres o tiene más de tres sílabas. Como, por ejemplo, friendly, 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 tiene tres. Entonces, lo dejan quieto, lo dejan, tal como Dios lo trajo al mundo. ¿Listo? En este caso, near, sí tienen que hacerle algo. Ustedes no pueden decir, my office is near to my house. No pueden decir eso. Tienen que decir, my office is near, near, near. Les voy a escribir en el chat. Near, tiene que agregarle la E-er. Significa que estamos comparando. ¿Bien? Tienen que contar sílabas. O miren, adjetivo cortico o largo. En este caso, near, corto. Si yo le digo la 10, Sharic, te toca. Si yo le digo a Sharic, el siguiente adjetivo es hard. ¿Cuántas sílabas tiene hard? Sharic. Una. Súper. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle el E-er. Eso, no. Entonces, ¿cómo queda? Harder. Harder. Ahí está. No, Sharic, escucha. Profe, profe, ¿cómo así me dejo pensar? ¿Cómo así y qué? Profe, o sea, ¿no se supone que tiene que tener tres sílabas? Ahí no tiene dos. No, papá. Tres sílabas es cuando tú no lo tocas. No le haces nada. Más de tres y tres o más de tres es cuando ustedes no le tienen que mover absolutamente nada a este verbo. Miren, no. A ese adjetivo. Tiene una, ¿no? Ahí tiene una o tiene dos. Entonces, de todas maneras no la puedes mover. No puedes hacer... De todas maneras tienes que colocarle la E y la R. No, profe, ya me he ido pensando. No, pero es que no tiene que... Póngale cuidado. Unir allá, mirar, quién sabe qué vainas. Voy a empezar otra vez. ¿Cuántas sílabas tiene Jung? No miren este error. ¿Cuántas sílabas tiene Jung? Jung. ¿Dos trofes? Una, niños. Jung. Jung. Una, Jung. De todas maneras, es un adjetivo que ustedes ven largo o corto. 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 Entonces ahí le colocan ustedes la R sí o sí. Junger. Junger. ¿Cuántas sílabas tiene Happy? Una. Happy. Díganle su cabecita. Tiene dos. Como tiene dos, tienen que moverle, miren. Happy a happier. ¿Y esta cuántas tiene? ¿O es un adjetivo corto o largo? Largo. Largo. Entonces, esta es la única manera que ustedes no le colocan absolutamente nada. Mírenlo. Mírenlo. Si bien que no le colocan nada, no lo tocan. Lo único que hacen es ponerle more atrás, que es más confortable que el otro. ¿Listo? Esa es la única manera que ustedes tocan o no lo tocan. Cuando tiene tres o más. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros acá decíamos, Hot. Hot. ¿Cuántas tiene? Uno. Entonces le colocamos. Exacto. Deary. ¿Cuántas tiene? Dos. Dos. R. Nice. ¿Cuántas tiene? Nice. Nice. ¿Cuántas le ponemos? ¿Qué le ponemos acá? R. Funny. Dos. ¿Qué le colocamos ahí? Le cambiamos la I, Y, 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 Y y R. Listo. Y acá friendly. ¿Cuántas tiene friendly? Tres. Entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a tocar o no lo vamos a tocar? No lo tocamos. No lo tocamos. Y le ponemos el friendly atrás, el more atrás. More friendly. Ahí ustedes nunca van a ver friendlier. Nunca. ¿Listo? Nunca van a ver friendlier. No van a ver eso. ¿Listo? Por eso acá, nosotros decimos safe. ¿Cuántas tiene safe? Dos. Listo. ¿Es un adjetivo corto o largo? Corto. Corto. Entonces, ¿qué se le hace a ese safe? Solo se le pone la R. Listo. A ese, como ya termina en E, pues simplemente le colocamos la R. Súper fácil. Aquí late. Solo se le pone la R. Corto. Exacto. Le colocamos la R porque ya termina en E. Corto o largo es el late. Corto. 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 Corto o largo este near. Corto. 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 Entonces, ¿qué hacemos? Ah, ahí toca ponerle. Exacto. ya nos hace falta las manos ya no terminan entonces como no terminan pues le colocamos la de gila eres chao heart o antes tiene hard no y esto tiene uno entonces qué hacemos ahí el acto y dejar de es un adjetivo largo corto 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 entonces le haremos la de gira echao listo angry 2 corto o largo le cambiamos la y chao angry angry acá cuántas que es un adjetivo corto o largo este risk y corto 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 risk y cuántas tiene entonces cómo iba esa vaina se le cambió la y por y latina y o te me bote me de una vez el producto final ya la regla la tienen acá bótenme la prueba el producto final risk risk ya listo aquí heavy heavier es un corto 1 largo corto corto esos son los comparativos cuenten o miren si es uno largo uno corto si el largo no lo tocan chao ya si el largo no lo tocan y le colocan un mora atrás que significa amor más eso es todo el comparativo es súper fácil esto sin embargo no hay problema es nada problema hay quien repite yo puedo repetir no hay ningún problema si tienen dudas por favor no se preocupen levántame la mano que esto es un tema es la tequito no se preocupen si tienen dudas no se queden con estas inquietudes listo recuerden acá esta era siempre john younger happy terminan y chao y colocamos y latina era normal happier tenemos un adjetivo largo no se toca por nada el mundo se nunca van a ver confort confort tabler nunca van a ver eso decimos un amor control por esto nunca lo tocamos y acá los ejercicios que acabamos de hacer absolutamente todos esto my friends cuestion so far preguntas preguntas no se queden con las preguntas después podemos hacer un cuisecito así rápido cuando es más de cinco letras es larga si largo chau a largo se pone el mor y no son letras papá son sílabas profe a que les quieras del quiz ahora en un cuisecito sí profe pero ahora lo harán para no escribir con esos cuises orales yo no sé si ya termina que con los cuises orales bueno ese chistecitos y lo hago una vez por periodo séptimo yo creo que ni ha acabado el quiz ahora con ustedes pero no me comió muchas clases es oral no oral 9 bueno entonces como no hay dudas yo voy a aprovechar para dar quejas quejas que dejas que dejas hay algunas personitas del trabajo en clase que me lo enviaron tarde o no me han enviado lo único pena es que yo se lo envié tarde porque se me olvidó enviarlo ya lo tenía hecho la primera es que te vas allá profe la misma que juan es la primera vez que pasa yo creo que si no le tocó el bolsillo y no le tocó la nota usted no no se acostumbra a enviarlo a tiempo pero la última es que era la última niños dudas dudas de sus comparativos dudas dudas comparativos me van a hacer un ejercicio muy fácil en una tarea y es solamente mental solamente mental no tienen que escribir no tienen que hacer nada pero la próxima clase cojo y llamo así al azar con el bichito este lo que tienen que hacer es pensar una oración de corte comparativo no me vayan a hacer ninguna ninguna de estas que está acá listo o sea ustedes pueden decir yo soy más bajita que mi hermano yo soy más alto que mi papá mi perro es más grande que mi gato lo que sea pero ustedes tienen que ponerle intenten usar el comparativo cuando ustedes hacen ejercicio de pensar y no escribir ustedes uno no tienen la necesidad de usar el traductor no tienen que escribir porque no van a presentarme nada pero si ustedes lo tienen que hacer mental tienen que empezar a pensar pensar la tarea es pensarlo traernos en la cabeza que yo cojo y le pregunto a 5 puede ser usted todos me estás en la cabeza que van a hacer ustedes o me puedo coger la hora para hacer quiz oral yo veré ese día yo veré la tarea es pensar listo pues nico el cual digan los 10 cuadros en hojas ya para que compran cuernos en hojas y este acabo nada bueno pero hojitas no pongan a comprar otro cuaderno hojas en el medio ambiente por favor hojitas deben haber muchos cuadernos del año pasado por ahí e entonces la tarea es que van a pensar van a pensar van a pensar un as que estás el cuaderno del año pasado listo si puede seguir reciclando por mí genial de hecho soy punto opositor que siga usando cuerpos del año pasado muy bien nicole entonces la tarea es pensar ustedes deben traer una oración en la cabeza súper aprendida que yo coge le diga nicole dígame una hora dígame su oración y nicole diga a my house is near tan yours listo y entonces a nicole tome un chulito listo todos deben traer esa oración súper pensada súper hecha mejor dicho no tienen que escribirla yo no les voy a pedir que suban nada solamente la tienen que tener acá el que no la tenga problemas y son niños no sería más por hoy quedamos pendientes con los súper latidos hoy vimos comparativos la próxima clase arrancamos con súper latidos que sería el jueves a las 11 y media de la mañana les mando un fuerte abrazo que estén muy bien pero es una pregunta si una oración de corte súper comparativo entonces digo o puede ser larga o las dos no como tú la prefieras como tú te la aprendas tú te conoces entonces tú dices no pues mi papá es más gordo que yo entonces tú dices my father is father than me ya te di la tuya entonces listo entonces mis niños y niñas que estén muy bien un abrazo dime profe esto sería mi dog este es el brilla my dog my dog is my dog is la carlar her hay como especificato en my cat eso esa sirve pero ya haga otra porque ya no quieres carlos dígame profe no me va a preguntarte si tuvemosis de asistencia voy sí sánchez bajardo chau que estén muy bien se cuidan chau qué bien se cuidan vas a subir a ese temita porque está interesante ese temita chau temitas